Estás deja que sea esa persona quien realmente te demuestre si verdaderamente tiene el interés por ti o no. Y veo que sí, que muy a pesar del carácter, porque es una persona con carácter también muy fuerte, con como que no, como que no, no quisiera reconocer lo que hizo. Pero la reina de bastos también te está diciendo, ojitos con eso, viene algo rápido, viene algo muy, muy rápido, vienen noticias muy rápidas de esa persona, porque ya le entró, ya le cayó la justicia, ya se está dando cuenta, ya lo está viendo muy claro. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro, que les esté viendo muy, pero muy bien. Ya ustedes saben, soy Carmen, y estas lecturas son, como decir, extemporáneas. Cuando las puedas ver, cuando Google, o cuando YouTube, o Instagram, o TikTok, o Facebook te la muestren. Vamos pues entonces a ver qué nos quieren decir las cartas, y vamos a empezar, primero que nada, como siempre, por la trama. Pero no la voy a mostrar. Vamos a sacar primero 15 cartas, acá, y vamos a ir sacando y viendo qué significa todo lo que me están queriendo decir mis guías para contigo. Todo esto es de la parte de nuestros guías que me están diciendo, entonces voy canalizando de la manera en que vaya llegando esta lectura, ¿no? Yo pedí canalizar para ti, que sean los guías quienes estén hablando, y vamos a ver aquí qué pasa. Estoy viendo cosas buenas, pero también estoy viendo cosas que hay que analizar y pensar muy bien. ¡Ay, papá! Aquí hay alguien que le va a llegar, como quien dice, la justicia divina. Te lo digo, ¿aquí hay alguien que le llega la justicia divina? Una persona, claro que sí, una persona que se ha portado un poco mal acá en esta situación, pero fíjate tú que del tiro le cayeron encima cuatro cartas de arcanos mayores. Y esta personita, este personaje que estoy viendo acá, estoy empezando de atrás para adelante. Una persona mal comportada, una persona que en verdad, sí que te lo digo, no ha sido como muy honesta contigo, ha sido siempre muy egoísta. En todo caso, el cinco de espadas, así me lo indica. Voy a tomar café. Entonces, te lo digo honestamente, aquí el juicio me está hablando y me está diciendo que tú no tienes, no te mereces esto. Tú no te mereces el hecho de que esta persona se haya comportado de la manera que se ha comportado, ¿no? Pero fíjate tú que una persona que ahora como que tiene un gran deseo de una vuelta. Vamos a ver aquí de todas maneras, no quiero hablar ahorita del amor, voy a empezar por el principio, voy a empezar por aquí. Y estoy notando que sí, estoy viendo, ¿no? Cómo te salen aquí cartas de reyes o dos reinas que te están saliendo por acá. Y vas a darte cuenta de un detalle, ¿no? Eres una persona, sí que te lo digo, no será para todos. A quien le pueda resonar, por favor. Hay alguien que ha sido muy sedentaria, una persona que no camina o decir que no hace ejercicios, todo el tiempo está sentada, quizás mirando televisión, mirando el celular, haciéndose ilusiones, haciéndose mentales y tal y qué sé yo, pero no termina buscando cosas en el internet. A lo mejor es una persona que trabaja mucho tiempo sentada, ¿verdad? Pero te estás dando cuenta de que eso te está afectando de alguna manera. Entonces lo que tienes que hacer, en todo caso, es buscar la manera de cambiar un poco ese hábito. Si trabajas sentado o sentada y no te queda más remedio, pues cada 15 minutos, cada 20 minutos, al menos levántate y haz algún ejercicio de pierna. Camina, aunque sea tres o cuatro o cinco pasos que dejes alrededor de tu escritorio para no salirte de tu zona. No te vayan a llamar la atención. Si estás trabajando desde tu casa, así como hago yo, que todo el tiempo tengo que estar sentada haciendo los videos, yo me paro cada ciertos dos videos. Por ejemplo, yo me paro y yo busco un café, yo bajo las escaleras, yo voy a ver al gato, yo voy por la ventana, me asomo, yo hago esto, voy al baño, me echo agua en la cara, en caso tal de que me sienta agotada, camino y estoy en eso. Eso es más que suficiente, me están diciendo por acá, para que tú empieces a circular la sangre por tus piernas y todo eso. Porque sí que te vas a dar cuenta, vas a llegar el momento que te vas a dar cuenta de que en verdad te puede estar afectando la tanta vida sedentaria. Eso es lo único que se te está viendo, que eso puede traerte, como decir, mala circulación, sobre todo en las piernas. Entonces, eso es lo que hay. Comer sano, comer un poco sin sal, para que realmente no haya tanta absorción de agua ni retención de líquido y voilà. Veo lo demás, está bien. Vamos a seguir sacando aquí y vamos a ver la parte de, digamos, de la economía. Viene para ti algo bastante bueno. En poco tiempo vas a tener una, vamos a decir, una respuesta de alguien que tú estabas esperando. Por cierto, déjame sacar aquí la carta de la, es el paje de espadas. Aquí el paje de espadas es como decir, no estás hablando nada, no estás diciendo nada, tú no te vas a mover para nada. Tú vas, como decir, no quieres en ningún momento ceder para nada. Tú quieres más bien que las cosas lleguen a ti. Tú te sientes bastante empoderado o empoderada. Bueno, si te sientes así, es porque así es. Yo veo que hay muchas cosas buenas para ti. Yo estoy viendo que las cosas van a llegar cuando tengan que llegar. Yo veo que tú te estás, como decir, te estás sanando, te estás empoderando, estás trabajando en lo tuyo, a pesar de que han habido, has tenido que pasar por algunas situaciones no muy buenas que digamos, porque ya el remordimiento o las culpas las tienes allí. Quizás porque gastaste en exceso, porque hiciste un mal, un mal, un mal negocio, porque en verdad prestaste un dinero y nunca te lo devolvieron, porque gastaste en demasía, porque creías que el dinero nunca se iba a acabar, porque reventaste la tarjeta de crédito, porque hiciste un préstamo y todavía ahora no hayas cómo pagarlo, etcétera, etcétera. Pero para ti vienen unas buenas noticias. Mientras tú tengas, mientras tú estés consciente de que tú necesitas trabajar para solventar eso que tienes allí, esa, como decir, esa piedra en el zapato, mientras tú lo tengas claro, todo va a ir dando, todo se va a ir dando, estamos claros. Trata en lo posible de no endeudarte más, trata en lo posible de trabajar en ti y en tu trabajo, haciéndolo, trabajando más. No queda más remedio que trabajar un poquito más para que puedas solventar, no te queda de otra, pero no te pongas a estar pidiendo préstamos por aquí y por allá, porque después no vas a poder pagar ni por aquí ni por allá. Entonces, vas a pedir prestado para pagar. Pides por un lado para pagar, entonces eso se te va a estar convirtiendo en una bola de nieve. ¿Estamos claros? Voy a tomar más café. Ahora, con respecto al amor, el amor, con respecto al amorcito corazón que tienes por ahí, al firi firi o a la firi firi, tú sabes, tú sabes que esa persona no se portó nada bien. Tú sabes muy bien que esa persona se la echó al hombro, que esa persona estaba metida en su bola y que estaba completamente, digamos, ajena a todo lo que ocurría con la relación. Descuidó la relación, la dejó perder, la dejó votar, pensaba solamente en ella y nada más que en ella misma, esa persona, en él o en ella, y votó la relación. Pero te voy a decir una cosa, esta persona es la que va a venir a pedirte una nueva oportunidad después de que le caiga completico el 20 de la justicia divina. Por eso te están diciendo, quédate ahí, no intentes buscar, no intentes llamar. Claro, es un consejo que te están dando, si lo quieres hacer, ese ya será tu idea, pero te están diciendo aquí los ángeles, la idea o tus guías, la idea es que te mantengas en tu altar, que sigas adelante con tu vida, el juicio te está hablando y te está diciendo, mantente donde estás y que esta persona sea la que tenga que venir a dar cuentas después de que la justicia divina le caiga. Entonces esta persona, luego después de tener ese gran remordimiento de conciencia y de ver que todo lo tiene claro, de ver que todo está claro, de ver que le cayó el 20, de verdad, entonces ahora empieza a conectarse contigo, a aferrarse a tus recuerdos, a tu presencia, quizás una presencia que está ausente, a quererse otra vez conectar contigo, a apegarse contigo, pero es porque la justicia le dio, como quien dice, en la mera madre. Veo acá que sí, que esta persona definitivamente está trabajando en lo suyo, tiene una ilusión, una gran ilusión de querer entrar de nuevo en la relación, el juicio también le está hablando y fíjate tú, uno, dos, tres, cuatro arcanos mayores están aquí, completicos para esa persona, ¿sabes? Entonces, ¿qué te digo? Que es una persona que, como decir, no te valoró, te descuidó, creía que tú ibas a estar todo el tiempo allí, pero parece ser que sí, que a lo mejor el juicio te está hablando como diciendo, abre los ojos y date cuenta, trata de no moverte de donde estás, deja que sea esa persona quien realmente te demuestre si verdaderamente tiene el interés por ti o no. Y veo que sí, que muy a pesar del carácter, porque es una persona con carácter también muy fuerte, como que no quisiera reconocer lo que hizo, la reina de bastos también te está diciendo, ojitos con eso, viene algo rápido, viene algo muy, muy rápido, vienen noticias muy rápidas de esa persona, porque ya le entró, ya le cayó la justicia, ya se está dando cuenta, ya lo está viendo muy claro, ya está trabajando en consecuencias, está viéndolo muy claro, pero va a tener que bajar unas rayitas a esa forma de ser, porque si no, nanay, nanay, ¿verdad? pareciera ser. Bueno, eso es lo que estoy, lo que tengo para ti. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir estas cartas bellas, este oráculo de la sabiduría, vamos a ver, para tomar decisiones en tu vida, es este oráculo, es especialmente para que tomes decisiones de tu vida, que puedan estar influenciadas, no influenciadas, perdón, mis guías no les va a gustar que yo diga eso, son decisiones que puedes estar tomando en tu vida, pero que pueden estar quizás avaladas por tus guías, pero no decisiones que tus guías te están diciendo que tomes, recuerda, esto es libre alberdrío, siempre lo tengo que recordar, porque me piden que te lo recuerde, a ti y a todos, la paz, estarás llegando a tener la paz, viene para ti la paz, no te preocupes por eso, que respira profundo, respira con calma, no te precipites, haz las cosas tranquilamente, poco a poco, haz tus ejercicios, los ejercicios que tengas que hacer, hazlos, diviértete, sal a la naturaleza, respira profundamente, aprende a respirar, para que empieces a ver las cosas bellas de la vida y vas a estar quizás también entre dos mundos, vas a finalizar una etapa y vas a entrar en otra nueva etapa, qué maravilla, qué bonito, estas cartas, me encantan, vienen ciclos, ciclos que vas a empezar, ciclos que vas a cerrar, pero ciclos que también vas a abrir, qué te digo yo, y hay desde cambio, vienen para ti cambios espectaculares, mira, yo te estoy viendo ahora, pero con un cambio físico, si eres una persona rellenita, que tiene unos kilos de más, te estoy viendo que empiezas a agarrar una forma, una forma, que qué te digo, y todo, solamente por tu salud, pero repercute en tu figura física, como quien dice, te vas a poner más churra o te vas a poner más churro de lo que eres, así que viene la hora de la siesta, como decir, espera, vienen cambios, espera, si esa persona quiere regresar de nuevo, espera tú con calma, no te des mala vida, sigue tu vida tal cual, sigue preocupándote, y como digo, ocupándote de ti, ocupándote de ti y de tu salud, para que entonces empieces a quererte más, y así, esta persona, si tiene que venir, termine de regresar, y si tú la tienes que aceptar, pues eso será tu decisión, los números, para empezar, el color que te predomina a ti es el azul, y los números que te puedo dar aquí son el 23, el 29, el número 3, 25, 12, y 24, si nos ponemos a ver, el número 2, está prevaleciendo en 5 cartas, el 2, 2, 2, 2 y 2, así que, ojo con ese número 2, y también con estos números, en caso tal, de que tú quieras hacer con ellos lo que quieras, vamos a ver ahora, para resumir, que te pueden, en 3 cartas, que te puedan dar el resumen, el resumen de esta lectura, ¿de acuerdo? vamos a ver, tomando mi café, vamos a ver el resumen, de estas 3, de, de, con 3 cartas, vamos, saquemos aquí, una primera, wow, mira pues, voy a poner esto aquí, porque esto tiene, una especie de un desnudo, no quiero rollos, y aquí otra, mira, 3 cartas, que te están saliendo, de Arcanos Mayores, que maravilla, estas cartas, están muy buenas, mira, mmm, tú sabes muy bien, que esta persona, se portó mal, porque quizás, tuvo por ahí, un enredo con alguien, tuvo alguien, un juju con alguien, entonces, es cuestión de clarificar, muy bien esto, y de ver que realmente, esta persona, pues, no vaya a cometer otra vez, el mismo, el mismo error, porque, es cierto, que es como decir, tuvo algo con alguien, pero, hasta ahí quedó, ya después de ahí, no hay más nada, pero, tú no puedes estar tampoco, verdad, todo el tiempo, en que se va, viene, se va, y cuando se cansa, viene, porque, porque pareciera, que así es esta persona, va y se cansa y viene, pero, recuerda, que a esta persona, le llega, o le entra, o le va a caer, la justicia divina, aún, quizás futuro, a mediano plazo, para llegar a largo, de mediano a largo plazo, esta persona, le cae la justicia divina, así que, con mucha esperanza, esta persona, quizás, o a lo mejor, ni tantas esperanzas, esta persona, quiera regresar, no ha podido, a pesar de la distancia, no ha podido cerrar ciclos, es cierto, que a ti también, te va a costar un poquito, el hecho de adaptarte, a una nueva, modalidad de vida, porque tú necesitas, pues, trabajar en ti, y eso te va a costar, porque, porque no has podido, cerrar ese ciclo, porque, porque ese es tu trabajo, porque tú, te sientes bien, sin hacer nada, porque eres muy flojo, muy floja, para hacer ejercicio, pero, poco a poco, esto, va a ir saliendo, cuando empieces a tener, ese, esos días de, de adaptación, 21 días de adaptación, hay una gran esperanza, también, para ti, con respecto, a la economía, viene para ti, una gran esperanza, vienen noticias, importantes, para ti, con respecto, a la economía, puede ser alguien, que venga a ofrecerte, ya una ayuda, o bien sea alguien, que venga a devolverte, un dinero que te debe, vas a quedar sorprendido, y esto va a ser, una gran esperanza, para ti, con esas estrellas, de siete puntas, y, lo que te decía, con respecto al amor, pues ya tú sabes, es una persona, que, se va a dar cuenta, realmente, lo que ha perdido, y le va a tocar, que venir, como decir, a tocarte la puerta, de nuevo, después de que le caiga, encima, esa justicia divina, así que pues, ahí te estoy dejando yo, con esa lectura, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, y compartir el video, nos estamos viendo, bye.